Hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Pues, como se pueden dar cuenta, estamos en otro espacio, en otro lugar y quiero aprovechar estos minutos para platicarles sobre cómo he sentido la experiencia al usar los tres productos que les mostré el día de ayer de la línea Lúmina para Rizos. Voy a empezar primero con cómo fue la experiencia al momento de lavar mi cabello. Afortunadamente, bueno, yo ya les he compartido que soy una persona, una mujer que no puede estar sin lavarse el cabello y por mi propia actividad diario me estoy lavando el cabello. Es por eso que opto por shampoos naturistas que incluso en la misma etiqueta dicen para uso diario o pues de estos de Natura que me han dado la confianza de que con el uso diario no tengo ninguna repercusión y pues mi cabello, al contrario, creo que conforme he estado dándole tratamiento los resultados han sido muy favorables. En ese sentido, porque hago este gran paréntesis, porque al momento de utilizar el shampoo Lúmina para Rizos, la primera aplicación fue así como que ¿qué es esto? Porque nada, o sea, nada, nada, ni se notaba el producto, ni lo veía, no sentía que me estuviera tallando el cuero cabelludo y dije, qué suerte que eso que el día anterior pues me lavé el cabello, si no, cómo hubiera sido la experiencia. Así pasó la primera, enjabonada y enjuagada. La segunda aplicación fue ahí cuando dije, ah, qué diferencia, ya ahora sí se hizo presente el producto, empecé a notar cómo me limpiaba de manera suave, eso sí, muy gentil el cuero cabelludo y pues el resto de mi cabello. Así quedó, pues, el shampoo bien. Posteriormente, el acondicionador pues es muy cremosito, normalmente no sé si les pasa eso, pero a mí el acondicionador me suele durar muchísimo más que el shampoo porque obviamente solo se aplica de medias a puntas. Sin problema, me desenredó como que muy rápido mi cabello y pues hasta ahí, ¿no? Es todo padre. Lo que sí es que en esta parte la experiencia olfativa no fue de mi agrado así totalmente. Ayer que lo pues pude experimentar así nada más, oliendo, dije, ah, pues creo que se suaviza el aroma, me pica, es como así picocito, como enchiloso o así. Y pues no, ya otra cosa en el baño, definitivamente el aroma no es lo más agradable o también a lo que nos tiene acostumbrados Natura. Yo creo que por la misma fórmula de tratamiento que te ofrece ese producto, el aroma sí es una mezcla como de aroma de tratamiento capilar con activo naturista. Es como si hubieran mezclado los aromas de cuando vas a una estética y que te hacen un tratamiento y huele a tratamiento, no es desagradable, pero tiene ese aroma y a la vez hubieran mezclado como un shampoo de chile. Así, así huele medio, extraño. Bueno, pues salgo de bañar, me dije, ah, qué bien, me desenredé sin problema el cabello. La crema para peinar está muy cremosita, muy cremosa. Entonces dije, ah, pues va, me voy así a trabajar. Yo suelo dejar, normalmente lo que hago es dejar secar al aire natural mi cabello porque no me gusta mucho eso del difusor, siento que lo maltrato y pues no viene al caso porque si lo estoy cuidando y así, no, no me gusta. Aparte de que no tengo, ¿verdad? Difusor ni secador. Entonces, pues ya. Llego a mi trabajo y sí me sentía como, ay, con esa incomodidad. Le digo a una compañera, oye, ¿cómo huele mi cabello? Dice, huele a chile. Digo, ay, ¿en serio? Le digo, ¿verdad que sí? Me dice, sí, huele a chile. Digo, ay, es que estoy probando unos nuevos productos y como que sí siento que ese es el aroma. Dejen un poquito más aquí de luz. Le pregunto a otra compañera de trabajo y me dice que para ella no huele a desagradable. Dice, pues no huele ni a chile ni a nada. De hecho, dice, huele como a shampoo normal. Yo, ah, bueno. Una tercera opinión, pero esta vez de un caballero. Le digo, ay, porque ya el momento es darle el saludo de los buenos días. Digo, ay, no quiero porque siento que huele a chile. Dijo, sí. Dijo, ya decía yo. Este sí huele como un poco a shampoo de chile. Dijo, pero no es desagradable. Entonces, de cuatro personas que así experimentamos, en esas incluidas yo, tres opinamos que el aroma del shampoo o de la línea Lúmina para cabello rizado es a chile. Como si estuvieras usando un shampoo de chile. Entonces, ahí más o menos para que se hagan a la idea. Es un producto que siento que no me va a durar muchísimo, sobre todo el shampoo, para no tener problemas. Este que no me va a durar mucho, por lo tanto, al igual que el de curvas envolventes, voy a estarlo alternando. No va a ser como de uso diario. Pero, 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 en este sentido quiero decirles que mi compañera, la que reafirmó que huele a chile, me dijo que mi cabello lo usía muy bien y sobre todo muy hidratado. Y pues bueno, vamos a hacer unas tomas de cómo se me ve ahorita. Vean qué bonita. Así se ven mis rizos hermosos, definidos. Yo la verdad sí soy muy fan de cómo me, cómo se me ve el cabello. Por eso les digo, ahorita yo tengo como una situación de amor-odio, porque amo el efecto que le dio a mi cabello. Está súper suave, este, ya me moví, ya bailé. No tengo free, sí lo controló, sí la definición es como de un rizo 3A, este, 3C. Y pues lo único que hice fue bañarme así rápido, rápido, rápido y aplicarme el producto y hacerme esto que le llaman, ay, crunch. Y este, y sin problema, eh, sin problema. Este, pues, no me, yo no me hago esas técnicas que luego se hacen. Les digo que sí depende mucho del clima, de cómo me lo lavé, de cómo me lo cepillé. Este, para que agarre la definición, pero por lo pronto en las condiciones más habituables en las que yo lavo mi cabello y peino, así es como lo usa mi cabello. Me encanta la definición, sí me gusta. Le doy un 10 en cuanto a eso de control de frizz, de volumen, de definición. Le doy en el aroma, sí, un 5. La verdad no es el mejor aroma del mundo mundial, pero lo puedo soportar. Entonces, esta línea la voy a estar alternando. A ver, veamos cuál es el resultado con ese uso más frecuente. No va a ser de uso diario, pero sí de uso frecuente. Y pues nada, no quise dejar, desaprovechar esta oportunidad para compartirles. A ver, vámonos a otro donde me dé más lucecita. Ay, mis cosas. Este, no quería dejar, desaprovechar la oportunidad de dejar esta evidencia. Ese amor-odio de que me amé el producto, pero no me fue muy agradable el aroma. Entonces, no sé si ustedes los llegan a probar algún otro producto. Sería muy interesante que nos compartan sus comentarios en el espacio de comentarios de la manera más respetuosa. Vean qué les parecieron estos productos en cuanto a los lisos o si tienen permanentes. Pero el del chino, bueno, el rizado, la verdad sí me gustó. Y consideren que ya a estas alturas, son como las 5 y media de la tarde, ya bailé, ya me moví, ya moví. De hecho, ahorita traía una coleta porque está haciendo mucho calor. Me la deshice pues para grabar y, vean, mi cabello no se ve nada mal. Entonces, ya ahorita voy a otro espacio donde me voy a peinar, voy a moverme, voy a bailar. Entonces, justo dije antes de ponerme gel, antes de estirarme, hacerme una trenza y todo lo que tengo que hacerme en el cabello. Antes de eso, sí quise dejar esta evidencia. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Si vieron el video hasta el final, disculpen que las mareé, que me mueva. Y miren mi rostro, me agrada. ¡Ay! No sé si adivinan dónde estoy. Bueno, de mi parte es todo. Que tengan una maravillosa tarde. Disculpen que me esté viendo, que los vea. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, chao!